Hola, ¿cómo están? En este video vamos a poder conocer uno de los medios de comunicación privados que tenemos en la plataforma virtual. Y es este espacio en el que podemos nosotros enviar mensajes directos a los miembros de nuestra materia, ¿sí? Es decir, a mi profesor y a mis compañeros de grupo. ¿Cómo lo puedo hacer? Es muy sencillo. Ahorita estamos en la vista de una materia, estoy dentro de una materia. Podría irme a la página principal, en mi tablero, en donde voy a encontrar mis materias. Y si pueden, si se fijan del lado izquierdo, me aparecen diferentes opciones. Y vamos a encontrar una que se llama bandeja de entrada. Entonces voy a dar clic en esta bandeja de entrada, que es como si fuera un correo electrónico. La diferencia es que son mensajes dentro de la plataforma. Me permite administrar justamente la mensajería en general con todos los participantes con los cuales yo pueda tener contacto. Como les comentaba, normalmente son los usuarios, los alumnos y profesores que están dentro de una materia que compartimos, ¿sí? Entonces, justamente bajo esa misma idea es que se pueden enviar estos mensajes. Yo podría tener una lista de contactos o buscar algún destinatario, pero también puedo utilizar otros elementos como el curso. Entonces, lo primero que voy a hacer es dar clic en este botón para redactar un nuevo mensaje. Y entonces lo que me pregunta la plataforma es, ¿en qué curso está la persona a la cual yo me quiero comunicar? Entonces voy a encontrar mis cursos favoritos, que son los que he visitado recientemente, los últimos cuatro que he estado revisando. Y entonces yo selecciono el curso en donde está la persona a la cual quiero enviarle un mensaje. Y en el apartado de para voy a dar clic en este botón como de una libretita para desplegar las diferentes opciones. De entrada, pues voy a tener dos roles principales. Yo puedo mandar un mensaje a alguno de mis profesores o a alguno de mis compañeros, entonces alumnos o profesores. En este caso lo voy a hacer con una profesora, voy a seleccionar su nombre. Y si se fijan, puedo agregar un mensaje, no solo a una persona, podría hacerlo con varias personas. En este caso tengo dos profesores, puedo enviárselo a los dos. Y el tema, pues lo voy a escribir como para que ellos sepan de qué se trata el mensaje. En este caso es un saludo. Y en este espacio blanco que me aparece aquí abajo, voy a poder escribir el mensaje. Entonces, simplemente lo escribimos. Y ya una vez que está listo nuestro mensaje, podríamos enviarlo. Otro punto importante dentro de los mensajes es que pueda juntar algún archivo. En este caso tenemos estos botones, pero el que aparece al principio, me dice que puedo agregar un adjunto. Igual nos va a abrir nuestra carpeta de la computadora, de nuestro escritorio, la que tengamos ahorita utilizando. Y voy a poder seleccionar un archivo y enviarlo junto con el mensaje. A lo mejor puede ser una evidencia. Si yo estoy hablando con mi profesor y quiero transmitirle un mensaje de que sí hice mi tarea, pero tuve algún problema, puedo enviar algunas evidencias como capturas de pantalla o un documento. Y puedo enviarlo por mensaje también. Entonces, ya una vez que he terminado el mensaje, simplemente le doy clic en enviar. Y de esta manera, pues ya me aparece aquí que el mensaje sea enviado. Como tal, como si fuera un correo electrónico, yo puedo tener información filtrada. En este caso, la bandeja de entrada me permite ver aquellos mensajes que me han enviado, pero también puedo ver los que yo he enviado. Aquí me aparecen los que ya envié. Puedo seleccionar el mensaje y ver a quién se lo envié, qué decía, cuándo se lo envié. Entonces, así con cada una de las personas que yo les he enviado un mensaje. Y puedo administrarles, como les comento, los mensajes. Si no lo he leído, para ver solo los mensajes que no he leído. Alguno que yo haya destacado. En general, pues mi bandeja de entrada. Entonces, así de sencillo, yo puedo revisar cuáles son los mensajes que tengo y enviar un mensaje a alguna persona. Aquí también los puedo ver por curso. O sea, todos los que he enviado a las personas de determinado curso, pues yo aquí las puedo estar seleccionando y revisando. Entonces, todo esto lo puedo hacer desde la bandeja de entrada. Así de sencillo, puedo enviar un mensaje. Acuérdense que este es un mensaje privado. Eso quiere decir que solo lo va a ver la persona a la que yo le estoy enviando el mensaje. No lo va a ver nadie más, a diferencia de los foros de discusión, en donde es un espacio público que todos pueden ver y todos pueden comentar, incluso las participaciones de otros. Aquí es para temas privados. A lo mejor algo que yo quiera comentar con algún compañero. Algo que yo le quiera decir a mi profesor de manera privada. Lo puedo hacer a través de los mensajes. Gracias. Gracias.